Buenas tardes hermanos, mi fue por invitación de hermanas de la misión, una de ellas fue Ceci, y cuando me dijo del ayuno de 40 días, a mí se me hizo como algo muy drástico, yo nunca había escuchado de 40 días, yo sí trataba, pues ayunaba, digamos, días, pero 40 días me hizo mucho y como que no la escuché a Ceci, y pues yo sé que era el Señor que me estaba invitando a través de mis hermanos. Después me hizo la invitación otra hermana también de aquí de la parroquia, estaba ella haciendo el ayuno, y también no la escuché. Cuando iban en el ayuno grupal en el día 9, me tocó cantar porque estoy en el coro de mi parroquia, y yo la vi muy bonita, al terminar la misa la vi mucha piadita, y la vi muy contenta, bien en paz, bien alegre. Yo le dije, ¿sigues ayunando? Y me dijo, sí, me siento tan gozosa, me siento tan feliz, no tengo hambre, me siento tan diferente, anímese, me dijo, anímese, siempre es tiempo. Entonces, yo me animé, y en el día décimo del ayuno grupal, yo inicié mi primer día. Este, fue una experiencia muy hermosa, muy hermosa experiencia, yo creo que es uno de los tiempos en que más cerca yo me he sentido de nuestro Señor. El Señor me dio la gracia también en este ayuno de amar más a las almas del purgatorio, yo he rezado mucho por ellas desde muchos años, pero ahora yo las amo más, rezo con todo mi corazón por ellas. Después del ayuno también comenzamos a ir al panteón, y recorriendo el panteón, rezando el rosario, cantando los cien requiem, con algunas hermanas también de la misión, y de aquí de la parroquia. Entonces, pues fue uno de los muchos frutos que el Señor nos, me concedió. Mi esposo también, yo soy casada, ya vamos a costar veinticinco años, y mi esposo me decía que era algo muy drástico también, ya cuando él me veía tan feliz, decía él, no puedo entender cómo yo les hacía la comida, y ellos comiendo muy contentos, y yo pues también muy contenta, comiendo mi pan, y dando gracias a nuestro Señor por el pan que yo comía con mucha alegría. Yo sabía también, miren, ya después, en el dos mil, yo sabía que el Señor me estaba dando algo grandísimo. En el dos mil, a principios del dos mil veintidós, nuestro Señor nos concedió la gracia de nuestro noveno embarazo. Ya yo tenía cuarenta y un años, entonces, por mi edad, los médicos sugirieron un estudio de sangre, según ellos, para ver que todo viniera bien, porque, pues sí, ya eran nueve bebés, y pues yo estaba ya un poco más avanzadita en edad. Yo nunca había hecho este estudio, pero acepté, y me lo hicieron. A la semana trece, más o menos, yo esperaba, pues, ahí me iban a decir también si era niño o niña. A la semana trece me llamó mi doctora, y me dijo, me dijo, tengo noticias ya de tus estudios, lo siento mucho, no son noticias buenas, me dijo, hemos visto que tu bebé no viene saludable, tiene un síndrome que se llama síndrome de Edwards, o trisomía dieciocho. Dijo, este tipo de trisomía es incompatible con la vida, los bebés no se forman bien, los órganos no se forman bien, y tienen discapacidad mental casi total. Entonces, me dijo, es una niña, dijo, pero te recomendamos, te sugerimos interrumpir, porque no tiene caso que a tu edad, pues, avances, porque, pues, un embarazo difícil es un parto difícil. Entonces, pues, yo me quedé muy, imagínense, uno espera la noticia, pues, de que todo está bien, yo me quedé con mi corazón, yo estaba temblando, temblando de que la doctora me soltó todo así en ese momento tan fuerte, entonces, yo lo único que le dije era que íbamos a continuar, le dije, gracias, pero nosotros vamos a continuar, hasta donde Dios nos permita, vamos a continuar con nuestro bebé, porque ella es muy amada, nosotros la amamos en nuestra casa, mis cinco hijos que tengo aquí, porque tengo otros en el cielo, pues, todos estamos contentos con nuestra niña, y ahora que sabemos que es niña, pues, ya le tenemos un nombre también. Entonces, ya, la doctora me colgó, yo le abrí inmediatamente a mi sacerdote, mi parroquia, y le dije lo que me habían dicho, y él me dijo, ánimo, ánimo, Ema, Dios está contigo, Dios nunca te ha dejado sola, estaremos la comunidad de la parroquia orando por ustedes, ánimo, que no te engañen, porque te van a sugerir el aborto, lo van a disfrazar de diferentes palabras, ánimo, yo voy a estar rezando por ti, y me dijo mi sacerdote. Después llamé a mi esposo, y pues le dije lo que nos habían dicho, y también él me dijo, ánimo, ánimo, Ema, claro que deseábamos con todo el corazón que ya venga bien, pero si es así, así la amamos, y así vamos a continuar hasta donde Dios permite. Después de esa llamada, pues hubo varias citas que me fueron llamando, todas iguales, sin ninguna esperanza de nada, siempre era lo mismo, me decían, tienes que interrumpir, tú ya tienes 41 años, piensa en tus hijos, tienes cinco hijos que te necesitan, me dijeron, no tiene caso que sigas, porque en estos casos es muy posible que te dé preeclampsia, es posible que mueras desangrada, pueden pasar muchas situaciones que pongan en peligro tu vida, y no tiene caso porque esto no tiene fruto, me decían, no tiene fruto, no hay una esperanza, y yo les dije, nosotros vamos a continuar, parece que todo está mal, yo le decía a la doctora, doctora, parece que todo está mal, yo le decía llena de lágrimas, no creen que no, digo, pero todo está bien, doctora, aparentemente para el mundo, todo esto es un fracaso y todo está mal, pero no está mal, porque si Dios lo está permitiendo, todo está bien, y Él está con nosotros, yo sé que Él está con nosotros, yo me iba al Santísimo con mi esposo, con mis niñas, sola, y cada que yo iba a las citas, venía bien triste, porque todo el tiempo era lo mismo, interrumpe de verdad, es nuestra sugerencia, es por tu bien, todo el tiempo, ya cuando yo venía de las citas, yo me iba al Santísimo, y hablaba al Padre a veces para pedirle alguna palabra de consuelo, a veces Él estaba ocupado, me decía, Emma, al Santísimo, tú vete al Santísimo, y yo me iba, y vieran hermanos que era una hambre, yo iba por la callecita que lleva a la capillita del Santísimo, y era una hambre desesperada de llegar con Él, porque hagan de cuenta, así como cuando uno no ha comido en días, como cuando no has tomado agua en mucho tiempo, yo tenía una desesperación de llegar, iba manejando, y ya las lágrimas, o sea, me corrían, porque la verdad, yo pues sí lloré bastante, y no lloraba de amargura, era un llanto, de sentir que a pesar de todo, yo me sentía bien apapachada de Dios, y bien abrazada a nuestro Señor, y me iba yo al Santísimo, y en cuanto yo abría la puerta, era un gozo, era un llanto, pero de sentir ese amor que Él me esperaba, y Él me abrazaba en cuanto yo entraba ahí, yo lloraba, y lloraba, y mis hermanos que estaban ahí, me daban estampitas, me daban rosarios, rosarios, porque todavía no sabían lo que pasaba, y yo, gracias Señor, yo sé que eres Tú que me consuelas, gracias Señor, tuve, les puedo decir que tuve muchas experiencias con Él, hermosísimas, hermosísimas, donde yo sentía su abrazo fuerte, su abrazo, su cercanía, y yo le decía Señor, no entiendo, no entiendo Señor, porque Tú has permitido, pero bendito sea, si a Ti te ha parecido bien que así sea, y que si ellos tienen razón, pues bendito sea Señor, y yo te pido que así Señor, como Tú permites que las penas se acrecenten, también auméntame la fe, y la fuerza, porque yo quiero defender a mi niña, hasta donde Tú lo permitas, yo le decía, yo no quiero Señor, que se cumpla mi voluntad, ni la de los médicos, yo quiero que únicamente Señor, se cumpla Tu voluntad, y que mi niña viva el tiempo que Tú has dispuesto que viva, y ya yo salía, entraba con una montaña de todo, y salía yo muy livianita, me sentía yo muy, muy, muy consolado, yo les pedí, aunque ellos me dijeron que estaban seguros del diagnóstico, yo les dije, yo quiero un ultrasonido, y me dijeron, no, es que no tiene caso un ultrasonido, estamos seguros, 99.9%, tu sangre lo dice todo, y no tiene caso, y les dije, mi niña tiene dignidad de hija de Dios, ella tiene dignidad de ser humano, y yo quiero que ella se atienda, con todas las ayudas, que ella como ser humano merece, y yo quiero por favor un ultrasonido, pues me mandaron ultrasonido, y no crean hermanos, yo mi oración, mi esposo y yo, era Señor, todas las noches, Señor, tú sabes cuánto amamos, le pusimos María José Pía, en honor a nuestra madre María, al padre Pío, al señor San José, María José Pía, tú sabes cuánto amamos a María José, pero, te pedimos que vengas a Anita, le decíamos, pero si tú Señor has dispuesto otra cosa, danos fuerza Señor, para seguir defendiéndola, como tú quieras que sea todo, y así a nuestra oración, que no sea como nosotros queremos, y deseamos, y como los médicos quieren hacerlo, que sea nomás como tú quieres Señor, todas las noches, y cuando íbamos entrando a, pues a la clínica, ya aquella del ultrasonido, igual, ya nosotros orando, mi esposo y yo, entramos de la mano orando, pidiéndole al Señor, que nos bendijera, que nos arropara con su amor, y que nos diera esa fuerza, para defenderlo, y me hicieron el ultrasonido, y inmediatamente, el doctor al ver los resultados, me dijo, los médicos te han dicho bien, la niña viene totalmente mal, dijo, hemos visto que trae mucha agua en el cerebro, tiene su corazón totalmente deformado, dijo, ella es muy posible que muera en tu vientre, así que te sugiero, que interrumpas, y le dije, doctor, no vamos a interrumpir, entonces me dijo, entonces, estate muy atenta en tus citas, ve hasta cada semana, o antes, porque es muy posible, que ella va a fallecer en tu vientre, y eso es muy riesgoso para ti, que ella callezca dentro de ti, dijo, vemos que solamente tiene un riñón, y el que viene, su riñoncito, pues lo trae lleno de quistes, o sea, que ella no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, dice, yo te sugiero, pues eso, te interrumpas, pero si ustedes no quieren, estén atentos, entonces, pues ya, salimos de ahí, yo salí, hagan de cuenta que yo me salí, llena de lágrimas, todo me corría así, morré toda mi blusa, porque como mamá, pues yo esperaba, la verdad, esperaba que dijera, no, por los médicos se han equivocado, tu niña viene bien, pero yo salí de esa clínica, hermanos, bendiciendo más fuerte a Dios, yo pienso que si mi cuerpo hubiera sido bocinas, todo el barrio de ahí, hubiera escuchado con bocina, bendito sea, señor, no entiendo todo esto, no entiendo, señor, pero bendito sea, señor, si tú así, te ha parecido bien, qué puedo hacer, qué podemos hacer, danos fuerza, señor, danos valor, valentía, para lo que sigue, para seguirla cuidando, y seguirla defendiendo, pues ya, las siguientes citas, ya viste, los médicos han confirmado nuestro diagnóstico, me decía la doctora, y me decía aquí, la doctora de la clínica, dice, ¿qué es lo que tú deseas con este embarazo? ¿qué deseas? porque no tiene caso que tú continúes, que no entiendo por qué, tienes la posibilidad, el Estado te da permiso, o sea, no hay nada que impida, yo les dije, mi conciencia, y mi fe católica, no me permite, mi amor, por mi niña, no me permite, mi amor por Dios, no me permite, le dije, si usted me pregunta, yo tengo en mi casa cinco hijos, si usted me pregunta, ¿a cuál de los seis? incluyendo mi María José, ¿quiero más? a todos los quiero igual, yo estoy dispuesta, doctora, a dar mi vida, por cualquiera de ellos, igual por María José, y le dije, yo, no se preocupe, le dije, yo sé que, disculpe, yo sé que no los estoy escuchando, no les hago caso, pero yo no voy a pasar, por encima de mi niña, para, para extender la vida mía, ustedes dicen que yo voy a, que posiblemente yo vaya a morir, yo le dije, me hago responsable, doctora, de las consecuencias, de lo que venga, yo, yo sé, dije, ¿usted cree que yo no pienso en mis hijas? Yo deseo, sí, claro, como toda mamá, ver a mis hijas realizarse, si Dios así lo permite, le dije, pero también, no voy a alargar mi vida, doctora, ni siquiera un segundo, no voy a alargar mi vida, por acortarla de María José, me hago responsable, de las consecuencias, de lo que venga, si, si me da, preeclampsia, lo que usted me ha dicho, lo que me dé, no se preocupe, todo que recaiga sobre mí, entonces ya, viendo ellas, que yo no entendía, me trajeron a la psicóloga de la clínica también, y me dijo, ya tener lo mismo, sé tu caso, y, ¿cómo te sientes? Y le dije, como mamá humana, triste, le dije, pero me siento fuerte, doctora, porque yo tengo a Dios, en nuestra familia, está Dios, está María, nuestra madre, le dije, y como mamá, estoy triste, muy triste, pero, pero yo sé que no estamos solos, y yo sé que no camino sola, y le digo lo mismo que la doctora, parece, doctora, que todo está mal, pero no es así, le dije, todo está bien, todo está bien, yo sé que todo esto, no parece que tiene pies ni cabeza, pero yo quiero seguir adelante, porque yo amo a mi niña, con todo mi corazón, mi esposo, y yo la amamos, nuestros hijos la amamos, y queremos seguir, yo les dije, así como ustedes, le dan las oportunidades, a las madres, que han decidido interrumpir, libremente, porque la insistencia, de que yo no siga, defendiendo a mi bebé, permítanme seguirla defendiendo, yo la amo, yo estoy dispuesta, a dar mi vida, y dice, ¿quiénes otros hijos? Yo lo sé, y quiero darles ese ejemplo, de que nuestra familia, bajo ninguna circunstancia, el aborto es permitido, entonces, cuando ellos ya vieron, que no, yo no podía, que yo no cedía, yo oraba tanto, por un cambio de doctora, y como, a la semana, al mes séptimo, me dieron una doctora, y ella, la primera vez, que me entrevistó, me dijo también, todas me decían, que interrumpiera, ella también me dijo, pues yo te sugiero, igual que todas, interrumpe, porque corres peligro, y cuando yo le dije, lo mismo le dije, doctora, me hago cargo, me hago responsable, de lo que pase, no se preocupe, usted nomás apoya, por favor, quiero defender a mi niña, le dije, quiero otro ultrasonido, y dijo, no tiene caso, Emma, cómo vas a pedir otro ultrasonido, ya te lo hicieron, dije, por favor, doctora, si fuera su niña, usted no quedaría otro ultrasonido, si fuera usted, quien estuviera embarazada, dijo, bueno, dijo, mira, Emma, dijo, no entiendo, pues se da todo esto, que tú quieres seguir, pero yo te apoyo, me dijo, yo te voy a dar las cartas, que tú necesites, te voy a dirigir, donde tú quieras dirigirte, yo te apoyo, dije, gracias doctora, yo me hago cargo de lo que pase conmigo, no se preocupe, gracias, yo le agradecí tanto que ella respetara mi decisión, y me mandaron a otro ultrasonido, y allí, más todavía me dijeron, me confirmaron el diagnóstico, que mi niña, iba a fallecer en el vientre, o que si acaso vivía cinco minutos, era mucho, y me dijo, esa doctora fue más agresiva, ella me dijo, dijo, ¿qué quieres? ¿qué deseas? Así, pero con una mirada penetrante, nos dijo a mi esposo y a mí, yo le dije, quiero que mi niña sea bautizada, y me dijo, oh, si ese es tu deseo, mira, tienes, creo que yo tenía ahí como, como veinte y algo semanas, y me dijo, me decía ella, dice, mira, pues si tú quieres eso, yo puedo hacer que tu bebé nazca, o sea, podemos lograr que ella nazca sana, que nazca sana, que nazca viva, para que la autices viva, tú quieres autizarla viva, y dije, claro, dijo, bueno, podemos hacer así, y entonces dijo, piénselo, y luego salió, mi esposo y yo nos quedamos pensando, y siempre nosotros orábamos, y decíamos, señor, pedimos al Espíritu Santo, que nunca tomemos una decisión humana, señor, siempre dirígenos, que hagamos todo lo que tú quieres, nada en contra de María José, y todo, señor, en tu divina voluntad, y mi esposo me dijo, muy altamente, Emma, esto es otra sugerencia de abortar, está maquillando, diciéndonos que, que es lo que queremos, que ella sea bautizada, entonces, ah, pues que sea bautizada viva, no, entonces dije, no, pues no, dijimos juntos, vamos a continuar, no queremos interrumpir, bajo ninguna circunstancia, y, pudimos ver, la cara de enojo de la señora, y salimos, y yo le hablé, luego, luego a nuestro sacerdote, y le dije lo que me habían dicho, y el padre me dijo, dijo, mira Emma, si, si tu bebé llegase a fallecer, como te han dicho, Dios, te lo toma en cuenta, como si ella se bautizara, porque, es un bautismo de deseo, ustedes desean que ella sea bautizada, tú no te preocupes, ánimo, ustedes sigan adelante, defiéndanla, y Dios va a tomar en cuenta ese bautizo, porque ustedes lo desean con el corazón, y así, seguimos, yo, viendo, que ellos no tenían ningún interés, por defender, por la vida tan pequeña de mi niña, en esa misma vez, nos reunimos con ellos, en una mesa, con médicos, los que me iban a atender, en el parto, y recuerdo, yo de ahí decidí irme, inmediatamente me dijo la doctora, que me iba a hacer el parto, dijo, pues, como tú sabes, a los bebés se les pone un monitor, y a la mamá, dijo, en este caso, solo te pondremos a ti, porque no tiene caso ponerle a la niña, ella, no sabemos en qué momento fallezca, entonces, ella no va a tener monitor, y yo le dije, no, pues yo quiero que ella tenga monitor, porque ella es, ella es un bebé, está enferma, entonces, ella necesita más cuidado, dijeron, no va a tener monitor, entonces, yo decidí, peleamos mucho, para que nos mandaran a otro hospital, y nos enviaron, y allá, allá la trataron tan diferente, los médicos le hablaban hasta por su nombre, yo les dije, se llama, ella se llama María José Pía, y llegamos, le hablaban por su nombre, y yo les dije a los médicos, nunca me han hecho cesárea, pero yo quiero una cesárea, y dijeron, pero qué caso tiene, señora, que usted haga cesárea, otra vez, va usted posiblemente a grabarse, y dije, no importa, yo quiero que mi niña nazca con el menor esfuerzo, y el tiempo que ella vaya a vivir, dijeron, posiblemente viva cinco minutos, cinco minutos, la vamos a abrazar, la vamos a besar, y a decirle todo lo que la amamos, entonces, pues, me hicieron cesárea, les digo, ay, con tanta alegría, que mi sacerdote, estuvo en la sala de cirugía, junto con sus padrinos de bautismo, porque me habían dicho, que no me iban a dar oportunidad, al último, sí me dejaron, la niña, en cuanto nació, fue bautizada, fue confirmada, ahí, a un lado de mí, porque hasta me habían dicho, que si acaso, si me daban la oportunidad, iba a ser lejos de conmigo, por miedo a contaminación, porque me hicieron cesárea, y no, ella, yo cuando vi que ella salió, cuando me la mostraron, yo la vi tan diferente, era tan pequeñita, pequeñita, chiquitita, flaquita, tenía unos popotitos en sus piernitas, y cuando yo la vi, con todas mis lágrimas, dije, bendito sea, señor, tenían razón, así te ha parecido bien, señor, así, así está bien, bendito sea, señor, yo la amo, así como ella es frágil, y enfermita, la amo, y la voy a cuidar con más amor, porque está más necesitada, bendito y alabado sea, señor, dije, aquí estoy, aquí estamos, somos tus soldados, nos rendimos ante ti, aceptamos tu voluntad, así quieres, está bien, y ya, pues, de ahí estuvimos ahí en el hospital, cuatro días, la tuvieron ellos ahí, pues, ellos decían que cuidándome a mí, yo sabía que ella, yo me dijo, cuando nace un bebé, porque tengo cinco, llegan y te dicen, cuántas veces se ha hecho del baño, cuántas veces se ha hecho del uno, y van contando los pañales, y con ella nada, era, esa indiferencia, ven a nuestros niños especiales, como que no tienen valor, y para nosotros que los amamos, para mí era una ofensa, yo guardé los pañales, yo los iba amontonando, y les decía a mi esposo, mira, lleva tres pañales, lleva cuatro pañales, hizo como tres gotitas, pero sí hizo, y se me hacía triste, que ellos no preguntaban nada por ella, yo me decían que iba a morir en cualquier ratito, y no tuvieron, no tuvieron razón, para gloria de Dios, ella estuvo con nosotros, fuera, llegó a las 37 semanas, y estuvo con nosotros seis días, cuatro días, en el hospital, y ya después, pues, nos dejaron venir a la casa, y nos dijeron, se las vamos a dejar, ella va a fallecer, en su casa, vamos a enviar un equipo de cuidados paliativos, para que ellos les ayuden con la niña, y nos vinimos, vieron cuando salimos del hospital, nos dieron un portabebé especial, yo nunca había mirado portabebés, muy especiales, para que ella viniera, en ese portabebé especial, y llegamos, y yo cuando llegamos aquí a la casa, la saqué de su portabebé, y luego la senté, así, y luego le enseñé toda la casa, y dije, mira mi amor, aquí está la sala, aquí tenemos nuestro altar, aquí es el cuarto de papá y mamá, aquí es el cuarto de tus hermanas, aquí es donde tú, te corresponde estar mi reina, en este cuarto, con tus hermanitas, porque tiene tres hermanas, aquí es el cuarto de tus hermanos, y toda la casa la enseñé, ella es Niebla, nuestra perra, y todo, ella llegó aquí, y ella conoció, pues toda nuestra casa, que todos andábamos detrás, mis hijos, mi esposo, enseñándole toda la casa, ella estuvo con nosotros dos días, y, pues ya cuando se llegó, el día, cuando se llegó el día, que el Señor vino por ella, pues amaneció ella, muy diferente, amaneció su pepecito frágil, sueltita, porque ella a los seis días, les presumo que durmió en mi pecho, lloraba tanto, que no quería dormir, ella en ningún lugar, y lloraba, y lloraba, entonces, yo el último día, digo, ay madre santa, yo no quiero, que se me vaya a caer, y yo sentía los ojos, que nomás los cerraba, y me dormía, pero yo no quería dormir, por miedo a que se me cayera, porque estaba tan frágil, y yo puedo decirles, yo sé que ustedes, han escuchado la voz de nuestro Señor, y de nuestra madre, y yo escuché, de lo profundo, una voz que me dijo, yo la cuido, entonces, yo no me podía dormir, y cuando yo oí, yo la cuido, yo supe en mi corazón, que era nuestra madre, que me dijo, yo la cuido, y dormí cuatro horas seguidas, siendo que no podía dormirme, y desperté, y pues ella estaba, estaba bien, pero ya la mañana, del sexto día, que ella estuvo aquí, pues la vi frágil, y fíjense cómo es Dios, mi sacerdote, me habló como a las, como a las ocho y media, de la mañana, y me dijo, oye Emma, fíjate que, cómo están, nosotros estamos, cuando llegaba con la situación, de que la niña ya, se veía ella, que estaba yéndose, me dijo, mira que el padre, el vicario, dijo, él no conoce a María José, y quiere conocerla, y yo le dije, padre, pues si, si va a ser así, que el padre Juan viene, dígale que venga, porque mi niña se está yendo, dijo, si es así, ahí vamos los dos, y llegaron los dos, le dieron la unción, a nuestra niña, estuvieron con nosotros, un ratito, los dos sacerdotes, en nuestra casa, se fueron, llegaron sus padrinos de bautismo, y algunos amigos cercanos, cantamos, rezamos el rosario, rezamos la coronilla, la divina misericordia, rezamos salmos, cantamos alabanzas, y en un momento, yo vi que ella, ella se estaba yendo, ella se empezó a poner moradita, y yo le, con todo mi corazón, ya se me engrarán, en un momento, su papá le dijo, le dijo, hija, no te detengas por nosotros, con sus lágrimas, ya sabrán, no te detengas, hija, por ninguno de nosotros, te amamos con todo nuestro corazón, hija, pero encuéntrate, hija, con nuestro Señor, cuando el Señor Jesús llegue, abrácese, mi hija, de su creador, y váyase, ore por todos nosotros, por todas las personas, que oraron por ti, porque les comparte, hermanos, que hubo varias comunidades, yo sabía, que oraban por nosotros, los apóstoles de la palabra, el grupo Provida, de aquí de Denver, nuestra parroquia, el movimiento de familia cristiano, en otros estados, sacerdotes, muchas, muchas comunidades, se unieron a nosotros, entonces, mi familia, amigos, entonces, sabíamos que estábamos muy arrapados de oración, le dice mi esposo, pida a mi hija, por los sacerdotes, por todas las familias, esperaron por ti, por el mundo entero, tantas, tenía unas manitas tan pequeñitas, porque, pesó dos libras y media, pero llevaba sus manitas, llenas, de muchas peticiones, que le hicimos su papá, y yo, y sus hermanos, porque cada uno de ellos, la tuvo a solas, en su cuarto, como una hora y media, entonces, cada quien, le dijimos lo que la amamos, y le dimos, tantas cosas, en sus manitas, pues, ya, cuando el Señor, la recogió, pues, les comparto, que le he cantado muchos cantos, yo le canté, le canté este pequeñito canto, con ella en los brazos, que los ángeles del cielo, te encuentren, y te lleven, al paraíso del Señor, que los ángeles, en coro, te reciban, y te de la vida eterna, el Señor, y confiando, en que el Señor, la recogió, que nuestra madre, la tiene allá, y que ella es feliz, que nos dejó en paz, nuestro Señor, nos concedió ese regalo, yo no entiendo, y hasta ahorita no entiendo, porque el Señor, permitió, darnos esa gracia, ese regalo, de ser los padres, de María José, en sus tarjetas, de funeral, le pusimos esta frase, miren, esta frase que dice, todos los concebidos, aún no nacidos, son también frutos, ay, disculpen, frutos benditos de Dios, ya que Él, les ha otorgado la existencia, en el seno materno, entonces, también les comparto, que en su, disculpen, en su lápida, en su lápida, ella, le pusimos, la ejaculatoria, aprobida, Jesús, protege y salva, a los no nacidos, entonces, aquí se las presento, miren, tengo una foto, miren, ella es María José Pía, nuestra, amada María José, que ahora, vive feliz, para la gloria de Dios, y que ella es un testimonio, de vida, y que ahora ella, yo le pido, que ella interceda, por todos los niños no nacidos, en peligro de ser abortados, los niños en peligro, de embarazos de alto riesgo, así que ella, pues la hemos, le hemos pedido a nuestra hija, que ella sea intercesora, en el ministerio pro vida, y pues gracias hermanos, todo esto ha sido, pura gracia de Dios, y todo es para su gloria, nosotros, no hubiéramos podido hacer, nada, ni siquiera mover una pestaña, si no hubiera sido todo, para la gloria de Dios, y todo por la fuerza, que él nos da, porque todo nos viene de él, yo ahora que me siento tan fuerte, y puedo volver, y recordar atrás, digo, esto es Dios, es la fuerza de Dios, de nuestra madre, San Miguel Arcángel, que ya yo, lo llevaba a todas las citas, entonces, gracias a Dios, y bendito sea, por esta, gracias, por este regalo, que él nos da, de ser los padres de María José, nuestra novena hija, que ahora vive en el cielo, gracias, chau, 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 Gracias por ver el video.